¿Qué tal amigos? Yo soy Basic Ali y este es un video más cortito, rápido y informativo para ayudarlos a que obtengan esa barba que tanto desean. El día de hoy vamos a platicar sobre un YouTuber que anda por ahí mal informando a las personas. El tipo se llama War Mike, su canal se llama War Mike y su video se titula Video Definitivo. Se me cayó la barba al dejar de usar el Minox. Ahora, yo no tengo ningún problema de que hagan videos, suban, digan, documenten pero donde sí tengo un problema es cuando afirman, aseguran cosas de las cuales no tienen pruebas, no tienen bases para hacerlo. Entiendo que si a lo mejor a él le pasó lo que está diciendo pues es su situación, es su opinión, es algo que le pasó a él nada más no quiere decir que para todos, para todos va a ser igual pero en su video él confirma, él asegura que así es si tú dejas de consumir el producto se te caerá tu barba ya no saldrá más si rasuras, si recortas por lo tanto recomienda no rasurar, no recortar, no tocar la barba porque perderás el crecimiento que tuviste. Aquí lo que me molesta a mí no es que suba ese video lo que me molesta a mí es que personas que topen su video y por ahí tiene 8000 views entonces quiere decir que 8000 personas salieron confundidas después de ver su video. Las personas que apenas están pensando utilizar el producto a lo mejor ven el video de Warmic y deciden no usarlo porque dicen bueno, pues si se me va a caer, ¿para qué? o si me rasuro ya no va a salir, no, mejor no gasto ese dinero entonces está haciendo que estas personas duden por lo tanto no tendrán el crecimiento no tendrán la oportunidad de conseguir una barba como tantas personas lo están haciendo ahorita entonces nada tengo en contra del tipo en sí no sé si es bueno, si sea malo, qué tal sean sus consejos, la verdad no sé y no voy a tomar el tiempo de meterme a ver todo su canal solo vi el video que me hicieron llegar y con eso sé suficiente como para entender pues que su mensaje es erróneo que su mensaje está siendo mal en lugar de ayudar a las personas ahora, si no me conocen a mí a lo mejor van a decir ¿tú quién eres? para opinar ¿qué diferencia tienes tú y él? les voy a explicar un poquito quién soy yo y por qué el punto de vista de él contra el mío tiene un poquito de balance diferente ahora, no sé cuánto tiempo usó su producto él yo, en mi punto, en mi investigación en mi documentación hace, ¿qué fue? hace tres años creo yo inicié mi uso un diciembre 31 compré el producto, lo empecé a usar utilicé una sola vez bueno, las primeras dos semanas utilicé dos veces ¿qué es lo que recomendamos? recomendamos que lo uses dos veces un mililitro por vez mañana y noche yo utilicé únicamente un mililitro este antes de dormir y durante 12 meses lo usé vi resultados a partir de la semana 10 me parece lo usé durante 12 meses llegando al mes 12 documentando cada dos semanas todo lo que hacía decidí rebajar completo rasurar porque muchas personas tenían esa duda la misma duda que siempre sale se mantiene el resultado lo que se consigue se mantiene entonces para yo poder documentar de que sí se mantiene tenía que experimentarlo primero entonces en la primera etapa fue documentar si el producto como tal funcionaba para el crecimiento de la barba lo cual me impresionó y sí funcionó entonces el segundo la segunda etapa que es la pregunta que todos hacen es ¿se mantendrán los resultados? yo no podía decir que funcionaba y que se iba a quedar para siempre sin antes hacer esa prueba entonces el 31 de diciembre un año después de haber empezado mi recorrido con el Minox decidí rasurar por completo con un rastrillo viejo feo sin saber rasurar para arriba para abajo para todos lados le hice dejé completamente lisa la cara al 2-3 días empezó a salir mucho más rápido que lo que salía antes de que usara el producto antes nada más tenía el bigotito muy muy feo el bigotito y aquí un pedazo nada más nada en los cachetes entonces rasuré por completo a los 2-3 días ya tenía ya se sentía rasposo a la semana las dos semanas fue creciendo el ritmo bastante acelerado bastante bien y rápido tenía otra vez esa barba entonces él dice que se rasuró o se recortó y ya no le volvió a salir yo ahí en su video lo veo con algo de barba entonces pues algo salió entonces no sé a qué se refiere exactamente por ahí dice también que se jaló uno si ya no le salieron no sé para qué andas jalándotelos pero yo también he hecho esa prueba he sacado y vuelven a salir entonces lo dejé diciembre 31 del año siguiente de haber empezado durante 11 meses dejé de usar el producto sin para nada nada de seguir recortando seguir rebajando seguir haciendo de todo y seguía creciendo me la dejaba me la recortaba me la alineaba y seguía creciendo inclusive dentro de estos 11 meses tuve crecimiento en esta zona toda esta zona se está llenando todavía todo esto lo tengo lleno de de villas hairs se llaman entonces todos estos se van a empezar van a hacer su transición llegan a transicional y al final llegan a terminal entonces durante 11 meses dejé el producto sigue la barba ahí entonces mi documentación señala que sigue el crecimiento que puedes mantener tus resultados sin seguir usando no lo tienes que usar el resto de tu vida ahora son 11 meses porque al en noviembre no sé qué día exacto pero este noviembre decidí volver a usar porque me quedaron tres botellas que estaban ahí nomás echándose a perder llenándose de polvo entonces decidí dejarlas ahí echarse a perder o las uso sirve que acelero este pedazo un poco entonces desde noviembre a lo que llevamos ahorita de diciembre lo estoy usando otra vez una vez que termine de usarlo pues ya no lo voy a volver a usar ya no voy a comprar más producto ya no lo utilizaré más y estoy seguro que no se me va a caer y puedo rasurar y puedo recortar y no se me va a caer porque me esperé el tiempo necesario ahora algo que ustedes no saben que muchos de ellas no saben que a lo mejor es el caso de este tipo Mike War Mike si tú dejas el tratamiento antes de tiempo es posible que se te caigan tus resultados entonces nosotros recomendamos de 6 a 12 meses para que tu folículo para que cada vello llegue al estado terminal si no sabes qué son haz de cuenta que son tres estados viles transicional y terminal si tú lo dejas cuando vas en el primero pues no crecerán nunca se harán más gruesos ahí te quedas si tú te te dejas el producto al mes 3 al mes 4 al mes 5 cuando todavía estás en el estado transicional probablemente no llegarás a terminal y se caerán recuerden que en el transicional es cuando empiezan a caerse con el sharing que es señal de que ya va a salir el terminal si entonces tienes que esperarte a llegar al terminal para ya poder salir dejar el producto y que siga creciendo tu barro él comenta que el minox es para hacer más fuerte el folículo y hacerlo más grueso y eso es incorrecto no es para eso eso no es la función que tiene el minox por ahí tenemos una página que hicimos donde documentamos y donde tenemos investigación si te interesa ver Mike saber un poquito más del producto si te interesa darle conocimiento darle información a tus seguidores que sea un poquito más congruente que tenga bases que tenga documentación te recomiendo que lo leas que leas ahí tenemos las frequently asked questions las preguntas frecuentes léelas investigale ahí un poco para que entiendas bien cuál es cuál es la idea del producto cuál es su función como tal porque no es esa que tú dices usar minoxidil no hace grueso tus folículos no lo único que estamos haciendo ahí es dándole esa circulación para que pueda alimentarse el folículo para que le llegue el oxígeno para que toda su función pase como debe de cuando llega al estado terminal ya no requieres nada porque ya está plantado hasta adentro como debe de estar la raíz ya está desde abajo entonces ya todos los nutrientes le llegan directamente sin necesitar ayuda sin necesitar ningún producto entonces si tienes alguna duda Warmike si cualquiera de tus seguidores tiene alguna duda si cualquiera de mis seguidores tiene alguna duda o si alguien que me está viendo por primera vez tiene alguna duda pongan su mensaje ahí abajo lo voy a poner en Facebook pongan su mensaje aquí abajo en YouTube y les responderé rápido por lo general en cuanto me llegue la notificación respondo la idea aquí es ayudar a que ustedes tengan esa barba que tanto desean aquí no estamos vendiendo nada ni recomendando uno en específico si tú tienes el producto mientras sea 5% con eso no importa la marca no importa de dónde venga ese te va a funcionar tienes que darle tiempo esto no es de dos meses esto es de 6 a 12 meses a veces hasta más cada persona va a reaccionar diferente al producto pero somos más de 23 mil personas en el grupo que yo creé donde están viendo resultados el 98% yo creo ahora yo estoy hablando de mi experiencia pero dentro de este grupo hay muchísimas personas que iniciaron el recorrido a lo mejor un mes dos meses tres meses después de que yo lo inicié y ellos dejaron el producto hace más de un año y siguen con su barba entonces no estoy hablando nada más por mi experiencia estoy hablando sobre la experiencia documentada que tenemos todos nosotros si tú pones ahí en YouTube la palabra te van a aparecer sin fin de videos ahora porque antes no había tanta información ahorita vas a encontrar muchísima información y la mayoría de ellos muchos de ellos que están en nuestro grupo ya dejaron el producto y siguen con su barba entonces Warmic sin ofenderte a ti directamente pero investiga antes de hablar porque hablar es fácil cualquiera lo hace yo estoy hablando pero mínimo me respaldo con un poco de información con investigación y con documentación que comprueba lo que estoy diciendo ahora si tú tienes esa información esa documentación compruebala ponla ahí afuera porque tu caso puede ser único o a lo mejor tú no usaste el producto el tiempo necesario porque no sabías sin embargo tienes seguidores que están viendo tu mensaje y los estás haciendo dudar entonces eso es todo me despido yo soy Básica Ali y este fue un video más este no fue tan cortito pero era necesario los veo próximamente y que no se les olvide comentar ahí abajo pongan la manita para arriba o si de plano no te gustó ponla para abajo de cualquier forma gracias por ver el video me despido y que pasen una feliz navidad y próspero año nuevo para todos inclusive para nuestro amigo aquí Warmic que pues está haciendo algo positivo pero a lo mejor le faltó un poquito más de informaciones todo bye bye ah shit ya perdí ¿dónde he quedado? espérense ya ya ¡Gracias!